Yo tuve la oportunidad de estar mucho tiempo, casi convivir con ocho sobrevivientes muy viejitos de la guerra civil española, que son los que me dieron la temática para hacer este gran mural de 4x4 dentro de una iglesia en Tarragona. Y bueno, creo que toda la lucha y todo se resume, para lo mejor lo mismo es muy simplista, pero se resume en una historia de amor, de amor al compromiso, al otro, a la patria. Yo trabajo casi dos estilos, esto que es figurativo, los dibujos, donde no puedo escapar de una historia, de una anécdota. Si bien yo soy de los que creen que el arte contemporáneo tiene que desechar la literatura, que la anécdota, el cuento, la narración, es para la literatura, no para la plástica. Nosotros tenemos un lenguaje y un idioma propio. En muchos casos no lo puedo evitar. Será porque yo también trabajo mucho con el tema de ilustraciones, ilustraciones literarias, y bueno, estoy un poco eslabonado, enganchado con todo eso. En este caso, bueno, son trabajos que este año yo estuve haciendo algunas cosas con modelo vivo, con una modelo, y de ahí rescaté cosas y las fui deformando y les fui agregando cosas, pero partí netamente de la figura, de la figura humana. Me interesa esto de lo humano, del hombre, de la mujer. Y en los paisajes que yo hago, tienen una fuerte presencia humana, tengan o no figura, son paisajes que tienen una historia humana, que tienen un ayer, un pasado y un compromiso con el hombre.